¿Se imaginan llegar a un centro comercial, bajarse del coche y que sea el mismo de forma totalmente independiente quien busque aparcamiento? ¿Se imaginan que al terminar nuestras compras con tan solo pulsar una tecla de nuestro smartphone el coche nos venga a buscar? Todo esto parece ciencia ficción, aunque ya les avanzamos que en un futuro no muy lejano podría dejar de serlo. Se trata de un proyecto piloto en el que Volvo ya se encuentra trabajando. La firma sueca siempre ha destacado por sus avances en seguridad, desarrollando en exclusiva sistemas como el airbag para peatones o de reconocimiento y frenada automática para viandantes en ciudad. Sistemas que lejos de adornar una película futurista forman ya parte de la realidad. Ahora en Volvo van un poco más allá y usando esta tecnología buscan por ejemplo el aparcamiento totalmente autónomo. En un tiempo no muy lejano gracias a Volvo cuando lleguemos a un aparcamiento podremos bajarnos y con tan solo la ayuda de nuestro móvil nuestro coche buscará automáticamente una plaza libre reconociendo otros vehículos o peatones. Y cuando volvamos a necesitarlo tan solo pulsando un botón del smartphone el coche desaparcará de forma automática y se desplazará al punto donde le indiquemos. La idea como ven es práctica e interesante pero todavía queda mucho por desarrollar. Por el momento los ingenieros de Volvo se encuentran trabajando en ello.